Yo soy de Guatemala, soy centroamericano, yo soy de Guatemala, ahí es donde nací. Y esta es otra de las composiciones viejo, y arriba todos los chapines. Yo soy de Guatemala, soy centroamericano, yo soy de Guatemala, ahí es donde nací. La mente de la pobreza me traía de su mano, y para poder soltarla de mi pueblo me salí. La frontera de México y la de Estados Unidos, intentaron detenerme, pero nunca me rendí. Hoy que estoy de este lado, todo es muy diferente. Mucho le he batallado por la falta de inglés, pero eso no me importa, yo enseño, le entiendo todo. Va a contar dólares verdes, con las manos no sé hacer. Si le trabajo en el roof, en construcción y en lo que sea, todo sea por ayudar a los que en Guaté dejé. Yo soy de Guatemala, soy centroamericano, y hoy que estoy de este lado, extraño mucho a mi país. Pero yo no me rasgo, voy a seguir trabajando, y en unos cuantos años yo sé que volveré a ir. Y aunque para los gringos, yo soy indocumentado, para todos mis amigos, yo soy el chapín. Y un saludo, mis muchachos, arriba Guatemala viejo, de parte de su amigo Gerardo Díaz, y su jerarquía. Quiero cumplir mis metas, quiero juntar dinero, pa' hacerles una casa a mis padres que dejé. El señor americano es muy duro y también pesado, pero un chapín no se raga y menos si es pa' hacer el bien. Saludos mexicanos, pa' ustedes está mi mano, y aunque las leyes nos dividen, acá nos estamos al cien. Yo soy de Guatemala, soy centroamericano, y hoy que estoy de este lado, extraño mucho a mi país. Pero yo no me rasgo, voy a seguir trabajando, y en unos cuantos años yo sé que volveré a ir. Y aunque para los gringos, yo soy indocumentado, para todos mis amigos, yo soy el chapín.